No repone ni el teléfono. No sé ni cómo, pero se olvidó. Bebecita, necesito tu texto. ¿Qué pasó que no te veo? Un día atrás al día no te veo. Me juegas con la verde y me mareo. Solo un precio en tu cuerpo, solo un reo. Pasarte como un reo. Y esta vez que ya no te veo. Juegas con la verde y me mareo. Sobre tus besos soy un reo. Bebé no me pide amarte. Yo no te olvido olvidarte. Yo solo quiero tu cuerpo encima de mí. Vení, vení pa' guardarte. Los recuerdos nunca se olvidan. Tienen el amor de mi vida. Bebé, yo amo todo de ti, pero siempre voy a ir a la despedida. Y tú te fuiste como otro cabrón. Y yo casándolo, buscándolo. Me vas a escuchar, no vamos ni solteos. Odiándolo y en mi mente matándolo. Odiándolo y en mi mente matándolo. Odiándolo y en mi mente matándolo. Y yo soy un reo. Yo soy un reo. Yo soy un reo. Yo soy un reo. Otro día que me desperté sin ti. Como un loco porque tú no estás aquí. De mi herero yo me arrepentí. Y lo que prometí, recordé mi mal que no cumplí. Pa' tomarte el terapeño a todos los tips. Por así te voy a buscar para el cielo y sin tu ritmo. Pero no por las veces que fingí. Pero pa' decir la que me gusta, deja a mí. Me trato, no entiendo qué fue lo que te pasó. Dime si fue que otro tu corazón me robó. Te enamoró. Ahora me tocó olvidarte. Pero tu recuerdo me sigue a toda paz. ¿Qué pasó que no te veo? Me huele con la noche y me mareo. Soy un preso y en tu cuerpo soy un reo. Yo soy que no te veo. Me huele con la noche y me mareo. Soy un preso y en tu cuerpo soy un reo. Yo soy que no te veo. No te veo. No te veo. Amor. Lleva hasta la muerte hoy te ve. Is the fucking Remy. Raime Campe. Carlos Martín. Leo Sánchez, Sánchez, Carlos Serrano. Ay, mi hijo. Crítica, Martino. Ay, me fue bien. Crítica, Chorico. Sí. Oh, oh, oh. En el barrio, vamos a hacer la foto. Chorica. Oh, oh, oh. Ay, pero ni mágica. De la maria. De la maria. De la maria fuerte.